A ver, a ver. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¡Uy! ¡A ver! ¡Ooooh! ¡Uy! ¡Me siento como en el circo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Este es maravilloso! ¡Me siento como en el circo! ¡Uah! ¡Uy! 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 ¡Es increíble! ¡Uy! ¡Oh! ¡Joh! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Puida! ¡No se me va a caer! ¡No se me va a caer! ¡Cuida! ¡Cuida! ¡Uy! ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Hop! ¡Hop! ¡Aplauso! ¡Hop! ¡Hop! Y ahora viene la vuelta tuya, ahora viene la vuelta tuya, viene la vuelta tuya. Raúl de Tampores, Fernanda Gallardo, ¿qué pasa, qué pasa? El líquido también hace eso. El líquido también puede hacer, güey, con el teoreto de atrás. Ya, ¿tú? Una sin mano. No, espera, entonces hagamos... ¿Quién no la hace? Esa es la sorpresa. ¿Quién no hace la vuelta? Ya, Fernanda Gallardo, a ver ya, dale. Nelson Mauricio, ¿cuántos hicimos tres? Cuatro. Cuatro hizo Nelson Mauricio Pacheco. ¿Pero qué estás haciendo, cabrón? Ya, ahora sí. Fernanda Gallardo. Fernanda Gallardo, viene, tiene que ser cuatro. Tres, dos, uno. ¡Ahora! Llega al casino y tráigame un lomito mal. Tres, cuatro, cinco, seis. ¡Goooo! ¡Es increíble! ¡Impresionante! ¡Muy bien Fernandita Gallardo! ¡Goooo! ¡Goooo! ¡El amor es una... Eh, luego de lo que acaba de hacer Fernanda Gallardo, que se quiere comentar que queda impune para la próxima semana, Fernanda Gallardo! ¡Por el flip-flop! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo hace muy bien Fernanda! ¡Qué mal lo hace! ¡Felive! ¡Felive! ¡Goooo! ¡Gooo! ¡ Surf vidé,